Encuentra con nosotros PeeWee, que en hace algunos cuantos momentos PeeWee, díjole, las chicas se volvieron locas. Bueno, pues yo contento, contento de volver a estar aquí en Monterrey y pues más que nada en este evento que el año pasado también pude participar en este grande evento de digital y pues muy contento también porque ya viene lo nuevo, de hecho aproveché de este escenario de la estación de digital para pues ya demostrarles y enseñarles un poco de lo nuevo que viene, que es totalmente 100% cumbia y pues creo que lo aceptaron bien, entonces me regreso a México pues muy contento. ¿Este material discográfico que saldrá mayo aproximadamente? Mayo, junio, si Dios quiere ya tengo pues mitad del disco ya terminado y pues seguimos escuchando rolas, seguimos pues mezclando sonidos. Al fin de cuentas el sonido sí va a ser, la base va a ser 100% cumbia pero pues estamos tratando de ver qué otro sonido fresco con el que le podemos colaborar. ¿Podrá haber en este nuevo disco baladas? ¿Cambiar por completo ese beat, ese género al cual tú estás ya acostumbrado? ¿Salirte a lo mejor un poco de eso para que la chicas? Van a ver canciones románticas, pero van a ser al ritmo de cumbia, aunque sea una cumbia más lenta van a ver canciones definitivamente románticas, pues tengo que consentir a las piguinas, cómo no. Que también al paso de los años ahí están apoyándote. Así es, yo muy agradecido con el público, las fans que siempre me han apoyado en cada paso que doy en mi carrera y pues espero les guste este nuevo material, pues que va a ser al ritmo de cumbia. ¿Qué planes vienen para ti aparte de este material discográfico? Vienen muchas cosas, pero en este momento todavía no les puedo decir, ya muy pronto se darán cuenta. En estos días, en estos días. Pero un adelanto, hiciste teatro musical en Qué Rico Mambo, ¿te falta cine? Bueno, sería algo muy interesante, para mí sería algo muy padre poder sincronizar, no sé, una de mis canciones dentro de una película y participar, eso sería algo muy padre, que en el futuro ya que salga el disco ya veremos cómo lo vamos moviendo. ¿Por qué no también combinar tu carrera musical con la actuación? Te vimos hace tiempo ya en Camaleones, ¿por qué no también regresar en alguna telenovela? Claro, claro. Bueno, en este momento yo sí estoy enfocadísimo en lo que es mi regreso a la cumbia, mi regreso a la música, en un futuro quizá pueda que vuelva, pero sí estoy concentrado al 100% en mi música. Perfecto, Piwi, muchísimas gracias y ya te esperamos seguramente en mayo, junio, de nuevo a cuenta por acá por Monterrey, para que presentes ya en forma este nuevo disco. Para poner a todos los regiomontanos y regiomontanas a bailar cumbia. Y ahora sí a comer cabrito, porque hoy vienes de Pisa y Corre. Ah, bueno, eso, aunque venga de Pisa y Corre, siempre me hago el tiempo para comerme el cabrito. Ya quedó. Muchísimas gracias, seguimos con más allá al estudio de las noticias. Gregorio Martínez, titulares. Gracias. Gracias. Gracias.